Voces en Contacto presenta la entrevista analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña la entrevista de Voces en Contacto Amigas y amigos, gracias por continuar en sintonía de Voces en Contacto. Bienvenidos, bienvenidas al espacio de la entrevista en este lunes. Ya le contábamos al inicio de nuestra revista informativa y vamos a hablar de un aviso de investigación que interpusieron esta mañana ARPAS y FESPAD ante la Fiscalía por filtración de datos personales del Instituto de Acceso a la Información Pública que involucra a Casa Presidencial. Y para esto damos la más cordial bienvenida a Loida Robles de FESPAD y a Leonel Herrera de ARPAS. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Leonel, buenas tardes. Buenas tardes, Norma. Un gusto compartir los micrófonos de ARPAS con Loida. Bienvenida. Y un saludo a toda la gente que nos escucha a través de nuestras radios y quienes nos ven a través del streaming de Facebook Live. Así es. Y bueno, ya en nuestras emisiones anteriores de Voces en Contacto le hemos informado respecto a esta situación que se conoció a través de una publicación periodística de la revista Factum. La posible filtración de datos personales del Instituto de Acceso a la Información Pública. Este hecho provocó la renuncia también de René Cárcamo, ahora expresidente del Instituto. Según el aviso presentado por ARPAS y por FESPAD, esta mañana se podría haber vulnerado artículos de la Ley Especial contra delitos informáticos y conexos y también del Código Penal. Quisiera que nos contextualizaran un poco sobre este aviso y por qué se señala que podría haber vulneración a estos artículos de estas normativas. Bueno, muchas gracias. Gracias. Efectivamente, esta mañana tanto ARPAS como FESPAD nos presentamos a la sede de la Fiscalía General de la República para interponer un aviso en razón de la información que se conociera por un reportaje que hizo una revista electrónica, la revista Factum, el pasado 8 de noviembre, en donde informaba sobre la fuga o el traslado de información que había habido de parte del Instituto de Acceso a la Información Pública hacia Casa Presidencial. Pero no se trataba de cualquier tipo de información, sino que se trataba de información con carácter reservado y confidencial, según lo que ya establece la Ley de Acceso a la Información Pública. Entonces, ante esa noticia se suscitaron otras noticias y algunas reacciones, declaraciones e inclusive la interposición de un aviso por parte del expresidente del Instituto de Acceso a la Información Pública ante la Fiscalía General de la República a efecto de que se hicieran las investigaciones pertinentes, tanto para la institución como para las personas que se hubiesen involucradas. Posterior se conoció de la renuncia que hiciera el ahora expresidente del Instituto de Acceso a la Información Pública. Como ARPAG y como FESPAD vimos la necesidad de interponer el aviso ante la Fiscalía, aun cuando ya se había interpuesto uno, pero lo interpusieron las personas que están directamente señaladas, según los reportajes periodísticos. No obstante ello, nos pareció pertinente la presentación del aviso debido a que hasta este momento no se conoce de ningún tipo de investigación que se esté realizando por parte de la Fiscalía General de la República. Y siendo hechos tan lesivos para la colectividad como lo es el traslado de información confidencial que atañe a información muy personal de un cierto grupo poblacional que hizo uso de una plataforma para solicitud de información a las instituciones del órgano ejecutivo en su primer momento, pero posteriormente a otras instituciones del Estado, los datos personales de todos aquellos y aquellas que hicieron uso de este portal fueron remitidos, según este reportaje periodístico, desde el Instituto hacia Casa Presidencial. Entonces, por lo que se ha conocido, todo lo que se conoce hasta este momento es en razón de reportajes periodísticos o de declaraciones posteriores que se dieron de las instancias que están involucradas. Y por lo que se ha conocido, pues, la extinta Secretaría de Transparencia y Participación Ciudadana que funcionó durante el gobierno anterior, le hace el traslado en abril de este año al Instituto de Acceso a la Información Pública de la herramienta de esta plataforma para solicitud de administración de información de quienes hacían solicitudes de información. Y actualmente, pues, todos se están tirando la responsabilidad sobre quién realmente originó la agresión al derecho de la población, si ha sido el Casa Presidencial, que es la directamente involucrada, se señala a la Casa Presidencial del gobierno anterior, pero también a la actual Casa Presidencial, que hace un requerimiento expreso al Instituto para que se le remita la información confidencial, o el Instituto, que es la institución garante del derecho de acceso a la información pública, según lo que le habilita la ley de acceso a la información. Entonces, es realmente grave que estas situaciones se den principalmente porque estamos hablando de esa institución garante que debe de resguardar toda la información que está en su poder. Y todas las instituciones que se ven directamente vinculadas a la ley de acceso a la información pública, pues, es el Instituto el que le da los lineamientos generales de cómo se debe de garantizar el derecho de acceso a la información pública dentro de este, el resguardo y la protección de los datos personales. ¿Cómo debería actuar, Leonel, la Fiscalía ante este aviso presentado hoy por las organizaciones? Ya Loida explicaba, el ahora ex comisionado presidente también presentó la semana pasada un aviso ante la Fiscalía por el caso. Bueno, la Fiscalía debería actuar de oficio, como dice Loida, ¿verdad? En toda circunstancia donde la Fiscalía considere que existe la posibilidad de cometimiento de algún ilícito, tiene que investigar. Sin embargo, nosotros haciendo uso del derecho y de la responsabilidad ciudadana de dar aviso a la Fiscalía, cuando vemos indicios de cometimiento de un delito, es que nos presentamos ahora, ¿verdad? Nosotros lo que le hemos pedido a la Fiscalía es que investigue tanto al Instituto de Acceso a la Información Pública, que es de donde sale la información confidencial reservada de solicitantes de información pública, y que investigue a casa presidencial, que es la receptora de la información, ¿verdad? Casa presidencial actual y casa presidencial en el gobierno anterior, en caso de que esto haya iniciado una gestión anterior, ¿verdad? Nosotros le hemos hecho ese planteamiento a la Fiscalía, que ambas administraciones sean investigadas de ser necesario. Claramente aquí hay dos puntos, digamos, relevantes en este caso. El primero es el posible cometimiento de un delito, porque los datos personales, el nombre, la dirección, el nombre de los progenitores, todos los datos que están en el documento único de identidad, que es lo que se presenta cuando se hace una solicitud de información, o que se manda una copia cuando la solicitud no es presencial, son datos privados. Y la Ley de Acceso a la Información Pública claramente dice que son datos confidenciales, son datos reservados, que no se pueden, ¿verdad?, transferir, al menos sin el consentimiento de la persona que lo justifique. Entonces, cuando se pasan todos estos datos hacia casa presidencial, ¿verdad? Y casa presidencial los recibe, a nosotros no nos convence la justificación que ha dado el presidente Bukele. El presidente Bukele dijo dos cosas. Uno dijo que en las solicitudes de información dice que no van datos personales de quienes solicitan. Debería el presidente Bukele, si no ha leído, leer el artículo 66 de la Ley de Acceso a la Información Pública, que dice que, ¿verdad?, que se tienen que dar esos datos a la hora de solicitar información. Entonces, no es cierto, ¿verdad? Y segundo, él dijo que en todo caso lo hicieron para tener esa información y ver cómo mejoran el servicio de entrega de información pública a la ciudadanía. Eso no es creíble tampoco, porque para hacer eso no necesitan los datos personales. Lo que necesita saber es, por ejemplo, cuáles son las instituciones, dónde más información se pide, dónde no, las estadísticas, qué tipo de información es la que se solicita, ¿verdad? Para entonces el gobierno tomar algunas acciones de promoción, de solicitud de información o de facilitación de las solicitudes. Entonces, además no es creíble porque el presidente Bukele hasta hoy no ha dado muestras de tener compromiso con el derecho de información de la población, ¿verdad? Y nosotros mencionamos en un editorial el hecho de que haya desmantelado la Secretaría de Transparencia de Corrupción del gobierno anterior. Que con todas las deficiencias que se le quiera poner, hizo un trabajo interesante en promover la solicitud de información de la gente, instauró actos de rendición de cuentas, que con todo lo insuficiente que eran, pero actos de rendición de cuentas en el Ejecutivo. El presidente Bukele la eliminó y tampoco él creó una instancia que asumiera esas tareas, ¿verdad? Él dijo en campaña que iba a crear un comisionado para la probidad y hasta dijo que para asegurarse que ese comisionado lo fiscalizara, que le iba a pedir a la oposición que lo nombrara. Nada de eso hecho, ¿verdad? Entonces, no es creíble, su práctica no nos hace creer que tenga interés, ¿verdad? Entonces, primer punto decía, hay un delito. Y el segundo, puede haber un delito, perdón, la fiscalía lo va a determinar. Y el segundo punto importante, Norma, tiene que ver con las consecuencias de esto. ¿Para qué Casa Presidencial quiere esa información? ¿Qué puede pasar con información privada de ciudadanas y ciudadanos que pidieron información a alguna institución del Estado? ¿Para qué va a ser utilizada? ¿Verdad? Sabemos que los gobiernos tienen estrategias de espionaje, de vigilancia. ¿Puede ser utilizado para eso? Pregunto. ¿Puede ser utilizado para alguna estrategia comercial? Para darles información a empresas, para que luego estas empresas manden publicidad o diseñen alguna estrategia de marketing. Es decir, ¿para qué? Entonces, yo creo que por eso es necesario que la fiscalía, ¿verdad? Investigue si se cometió delitos, ¿verdad? Y claramente aquí están estos dos involucrados, el Instituto y Casa Presidencial. Hacemos énfasis en eso porque ha habido como una suerte de emplazar únicamente al Instituto de Acceso a la Información Pública. Que es responsable, por supuesto, y con el agravante, con Cialoida, que es la instancia encargada de proteger los datos privados de la persona. Pero también Casa Presidencial solicita, ¿verdad? En el momento en que se supone que deja de llegar la información, de manera automática, Casa Presidencial dice, síganme enviando esa información. Entonces, claramente también debe ser investigado el proceder de la presidencia de la República. Amigos y amigas, estamos conversando con Loida Robles de FESPAD y con Leonel Herrera de Arpas sobre un aviso de investigación presentado a la Fiscalía General de la República por posible filtración de datos personales del Instituto de Acceso a la Información Pública. Decían, es preocupante que suceda este tipo de situaciones, principalmente viniendo de la instancia estatal que debe proteger los datos personales de la población. ¿Qué implica en una democracia como la nuestra el que sucedan este tipo de hechos? Es terrible, pero yo quisiera, antes de entrar a eso, sobre esto último que había planteado Leonel, sobre la corresponsabilidad que existe no solo del Instituto, sino también de Casa Presidencial. Nosotros, en el aviso que presentamos esta mañana, hicimos una precalificación jurídica del actuar que ha tenido no solo el Instituto, sino también Casa Presidencial, y en esa lógica hicimos una identificación del tipo penal que estaría siendo lesionado con el actuar de ambas instituciones. Entonces, le corresponde a la Fiscalía General de la República realmente hacer la calificación jurídica. No obstante, nosotros nos dimos a la tarea de hacer el análisis y de presentar esa, por eso le denomino yo precalificación, porque es la Fiscalía la que la debe de hacer. Y sobre esa lógica, viendo la corresponsabilidad de ambas instituciones, nosotros identificábamos no solo el delito de revelación indebida de datos que le correspondería al Instituto de Acceso a la Información Pública y que está previsto y sancionado en la Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos, sino también la utilización de los datos personales, que es lo que no está diciendo Casa Presidencial en este momento. ¿Para qué solicitó los datos personales? ¿Con qué fin? Para eso tiene que dar respuesta, porque también está previsto ese delito en este mismo cuerpo normativo, el de la utilización. Pero además, y otro elemento que tampoco se está viendo, es el rol que tuvo Casa Presidencial del gobierno anterior, que tampoco, o sea, si se está emplazando únicamente al instituto, no se está emplazando a Casa Presidencial actual, mucho menos se está emplazando a Casa Presidencial anterior. Y posiblemente, en la deducción de responsabilidades, se determine el nivel de involucramiento de las tres instancias. Pero mientras no se determine, debe de la Fiscalía iniciar una investigación seria y una investigación realmente de cara a deducir las responsabilidades, no solo institucionales, sino que también personales, porque ahorita tenemos la situación que el expresidente del instituto renunció. No obstante ello, no le exime la responsabilidad penal que tiene, porque él fungió durante ese periodo como presidente, como funcionario público, y en esas funciones es que él autorizó, y yo reitero, de ser cierta las investigaciones periodísticas, ¿verdad? Eso es lo que va a determinar o debe de determinar la Fiscalía General de la República. Él renuncia, pero durante su función es que él comete estos actos. Entonces, eso no le exime de una responsabilidad penal, porque por ahí estuve escuchando yo algunas opiniones en razón de que, como ya renunció, ya no tiene responsabilidad. Si él estuvo directamente involucrado, por supuesto que tiene responsabilidad. Entonces, quería hacer esa acotación porque sí ha habido esta precalificación del tipo que ha sido, al que se adecua la conducta que han tenido ambas instituciones, pero además está sancionado en el Código Penal. Entonces, no solo en esta ley que previamente mencionaba, sino también en el artículo 324 del Código Penal, el delito de revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial. Entonces, ahí se adecua también la conducta del expresidente. Es decir, debería ser investigado también. Debe ser investigado. O sea, realmente es que él está siendo señalado ahorita, pero la Fiscalía debe de ir más allá. Sobre la investigación debe versar sobre quienes públicamente están siendo señalados, pero también quienes estén involucrados y que no se sepa que no estén siendo señalados en este momento. Esa es la labor que le corresponde a Fiscalía. Y como decíamos al inicio, debe ser de oficio. O lastimosamente no lo estamos viendo. Y si se está dando, pues no se conoce públicamente. Bueno sería que el señor Fiscal General, no que revele información, porque en muchas ocasiones se cuestiona a las organizaciones, en tanto que pedimos información por parte de Fiscalía y se nos dice, no les podemos revelar porque la investigación está en curso. No estamos pidiendo información de la diligencia, si es que se están dando. Estamos pidiendo información de si se ha iniciado una investigación. Les preguntaba, para una democracia como la del Salvador, ¿qué implica que ocurran este tipo de hechos y que estén implicados instituciones como el Instituto? Es un abuso. Todo este derecho de la información tiene dos caras de una misma moneda, digamos. Por un lado está el derecho de toda la ciudadanía de acceder a información pública. Información sobre la gestión financiera del gobierno, sobre los criterios para tomar algunas decisiones sobre proyectos, sobre políticas públicas, sobre planes que implementa el gobierno. La ciudadanía tiene el derecho de conocer esa información que está en poder del gobierno central, de las alcaldías, de la asamblea legislativa. Entonces hay un derecho de tener acceso a esa información, a conocerla, a recibirla y a utilizarla para lo que necesitemos. Y por otro lado, la otra cara de esta moneda, de este mismo derecho, tiene que ver también con la protección de aquellos datos que son confidenciales, que son reservados. Y ahí es donde entra mucha información personal, ¿verdad? De los ciudadanos y ciudadanas. Esa información, también aquí entra otro tipo de información, ¿verdad? Sobre planes militares, secretos, de Estado, ¿verdad? Relacionados con la seguridad, etcétera. Pero entran en esto de la información confidencial reservada datos de las personas, datos que son muy nuestros, son privados nuestros, y que solo se pueden difundir, alguna institución los puede utilizar o difundir solo si tiene nuestro consentimiento, o si está justificado por algún motivo que, digamos, nuestro interés personal esté debajo de un interés público, colectivo, mayor. Por eso es que la ley de acceso a la información pública establece, ¿verdad?, esta categoría de información. Entonces, cuando el instituto envía, filtra esta información hacia casa presidencial, ¿verdad? Y casa presidencial obtiene esta información que no tiene nuestra autorización y no tiene derecho a solicitarla, hay un claro abuso, ¿verdad? Y nosotros queremos que eso no se dé, porque si esto se deja pasar, pueden venir abusos mayores. Por ejemplo, ¿para qué se va a utilizar esa información? Así que yo quiero decir esto con mucha responsabilidad, pero, digamos, en el análisis uno puede relacionar algunos hechos. Entonces, a mí me llama la atención, por ejemplo, en el presupuesto del próximo año hay un incremento significativo para el organismo de inteligencia del Estado, para la famosa OIE, ¿verdad? Que aquí, en vez de utilizarlo para hacer investigaciones estratégicas del Estado, para lo que sirve, para espionaje, para perseguir, para vigilar a opositores políticos, así ha sido históricamente. Entonces, hay un incremento del presupuesto. Entonces, ¿para qué más presupuesto de la OIE? Dos cosas. O allí están escondiendo los fondos de la partida secreta que han tenido que eliminar, o alguna estructura estarán creando en el organismo de inteligencia del Estado, que podría servir para instalar un sistema de vigilancia, de espionaje. Luego, vemos que el presidente Bukele se reunió con el subdirector de la CIA. ¿Para qué se reúne el presidente Bukele con el subdirector de la CIA? Segundo hecho. Tercer hecho. Vemos que el gobierno firma un convenio con Estados Unidos para transferencia de información biométrica. Información bio quiere decir vida métrica a medida. Esa que hay información relacionada con las personas. Es decir, tus ojos, las huellas dactilares, la voz. Entonces, hay un convenio para transferir esa información. Y luego nos enteramos que Casa Presidencial ha estado recibiendo solicitando información privada de ciudadanos y ciudadanos que piden información pública. Entonces, uno dice, bueno, la sospecha es válida. ¿Verdad? Entonces, creo yo que lo menos que podemos hacer es exigir a la fiscalía que investigue. ¿Verdad? Porque esto es un abuso y hay que evitar abusos mayores. Lo que pueda pasar, por ejemplo, con esa información que ha sido filtrada. Quiero agradecerles. Nos ha terminado el tiempo a Loida y a Leonel por habernos acompañado. Sin duda, vamos a estar muy al pendiente de lo que suceda en este caso y de la respuesta que les dé la Fiscalía General de la República. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Un saludo para todos. Amigos y amigas, a ustedes también gracias por habernos acompañado en la entrevista de hoy de Voces en Contacto. Que pasen una feliz noche y que tengan un feliz inicio de semana. Voces en Contacto presentó La Entrevista Analizando la Realidad Nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La Entrevista de Voces en Contacto.